Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprién la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto, abrién la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, va a hacer un novice de Tomás, y leí. ¡Fuck! ¿Qué puta pasó, bol? De la nada el helicóptero se echó a perder. Y acabó la misión. No entendí con por qué, o sea, no entendí. En serio. Un poco tonto la verdad. No entendí qué pasó, por qué se reventó el helicóptero. Hasta el momento no lo entiendo. Por aquí hay una medalla del cárcel. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. En el capítulo anterior todo salió bien. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Y ahora de la nada, no sé, como el helicóptero falló por completo. Y... Y eso, falló por completo y no sé por qué. La verdad. Ya estoy, vámonos. Les voy a ir a recoger esa medalla. Y tal vez voy a ir aquí después y aquí después. Últimamente estoy recogiendo casi todas las cosas. No todas, pero una gran parte de ellas. Ahora, por tierra sí es diferente. Porque por tierra nos vamos a demorar mucho más en llegar. Bolivia prácticamente son puros caminos pequeños. Como esto. Como esto. Ah, ok. Pero jamás les dirá que esas glorias son... Así que ya no quiero, así que aléctase. ¡Felé! ¡Que te van a demorar! ¡Ojo con los civiles! No queremos matar a alguien por acidente. ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Chale! ¡Cierran el pico! Tengo claro que me pueden ver Oye, ahí hay un naco Señálamelos Entonces ahora voy a irme acá En este vehículo yo creo Está justo este convoy Que viene bajando Perfecto En serio En serio que perfecto El culto viene bajando O sea, es el mejor encontrón Que podamos haber pillado Hemos destruido la escota Oja Perfecto Camión repleto en nuestro poder Les diremos a los rebeldes Donde está Eso fue una obra maestra En serio Justo venían ahí Y los pillamos Pero justo ahí O sea Realmente fue buenísimo Ahora voy a ir acá Simple y llanamente A buscar el helicóptero Porque está mucho más cerca O sea La verdad que me conviene Más moverme ahí Ya luego con el helicóptero Como ando No acepten la vida Andalcónes Desean Arras Que la santa Volvemos Parque Amén El año pasado Esperanza Santa Blanca Dónde Y empleó Cientos de ondas Para ayudar A los Bolivianos Principalmente En la provincia Como saben Esas personas Sufrieron La tragedia Del incendio Calma Camina Si quieres Seguir con vida Esta es tu única opción Estaba rezando Ok Ok Hay una cosa Que escuché Veamos Guay Por aquí veo Un sicario Donde el montón De neumáticos Voy a agarrar El helicóptero Yo piloto Eso es lo que quería hacer Sin más que todo Era eso Y tenemos Realmente aquí Hay tres cosas Rabias Supongo Que podríamos Tomarlo Y vamos Aquí Ya estamos Llegando Aquí En este tipo De misiones Hay que sostener El lugar O sea Quedarse esperando Yo no sé Cuántos puntos Tenemos La verdad 3.000 9.000 Y 8.000 De radio Que es bastante La verdad Pero bueno Igual Después cerca Del sector Lo que es O sea Esto es un vehículo Que apareció Vamos a ir ahí Ahí Y ahí Ah y esto es una casa Cerrada Perfecto No quiere decirte Que podemos Estacionarnos acá Y no pasar Nada Ah y entonces No hay que mantener Posiciones Solamente hay que Hackear La mía Ahora En esta ocasión Yo prefiero Eh Aquí hay una caja De armas Granada Uff Me quiero que Pero bueno Espera Despertad Capullos Que se acercan Tengo 41 segundos Para Estamos perdiendo El tiempo Hay que seguir Bien hecho Ahora les costará Coordinar sus operaciones Contra los rebeldes Perfecto Perfecto Aquí está despejado Qué malos que son Estos cabrones No es por fuera Por ejemplo En el caso Cuando uno tiene La puerta arriba Es más fácil Porque obviamente Llega directamente A la zona Donde Está el computador Que se hackea Como en esta ocasión Y ahora Voy a ir acá Obviamente Yo en algún momento Pensé que El helicóptero O sea Cuando lo dañabas Qué hago en las helices Me dice Como malas Pero no Es en todas las helices Normales Está bastante cerca La verdad Del sector Donde está Y ahí hay información Yo no sé Qué hay aquí Voy a ver No me acuerdo La verdad Dice que investigue Solamente Ojo Y esto es rosado O sea Eso quiere decir De que Es del gobierno O está metido El gobierno En algún caso No te caigas Por favor El helicóptero ¿Te cayó? No Se quedó ahí Bueno Ahora sí Night Vision En serio Night Vision Sí 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 Night Vision Night Vision No se ve No se ve tanto movimiento En serio Se ve poco movimiento Ahí hay otro Entonces sería Uno Dos Ok Tres Pero fíjense La distancia Ando están Desde allá De lejos Pueden Matar Estos Ticos Ok Entonces Voy a quitar esto Y voy a Avanzar Según lo que me muestra El área Dice que todavía Hay gente Voy a chicar Un poquito Y voy a Subir nuevamente Y vamos a poner Night Vision Puedo ver a otro Objetivo Y Por lo menos yo Voy a ponerme en posición Voy a donde pueda Ver bien No veo Objetivo marcado Gente Ya tengo El objetivo Ok Acabo de ver a otro Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Eso salió de la nada Y podemos ver Que el rango Ya se disminuyó O sea Eso quiere decir De que Probablemente Ya no queden Más Y vos Más tipos Funcionarios Veo un soldado De la unidad En la entrada Del campamento Entonces Es raro Quien me muestre Aquí Esta como Mierda Para marcar Tom Ah Debe estar Arriba Entonces Ah Si esta Arriba No es raro Esta bien Y Voy a hacer Exactamente El mismo Juego Objetivo Marcado Objetivo Otro Capullo Eliminado Dos Dos por uno Ya esta Joder Anda que no me he motivado Madre coca Puedes bajar el volumen Es la hora de mi novela La mayoría de las telenovelas Son estúpidas Listo Listo Madre coca En tabacal Se rumora que el sindicato Cocalero Garantiza mejores precios Que otras cosechas El café cuenta Esperad Aquí hay una caja De armas Tiene ese vehículo Atención Tenemos compañía Anda Esto me viene bien Compañía De quién Es la pregunta Es el plan de ruta De un convoy Que recorre el camino De la muerte Lo acompaña Un equipo de seguridad Hay un nombre Salazar Bowman Hemos oído hablar Hemos oído hablar De un teniente del cártel Llamado Salazar ¿Alguna información sobre él? Ah, sí Jorge Salazar El ojito derecho De madre coca ¿Cómo dices? La historia es más o menos así Salazar tenía 17 años Y trabajaba en los campos Cuando madre coca Tomó tabacal El muchacho le gustó Desde el principio Dijo que le recordaba A su propio hijo Que murió cuando tenía Aproximadamente la edad De jorge Le ofreció un trabajo El padre de jorge Protestó Así que madre coca Ordenó que lo metieran En una pila de neumáticos Y le prendieran fuego Desde entonces Jorge ha sido Su hijo adoptivo Y su mano derecha Pero Qué hija de puta Es probable que Salazar Sea la única persona Del mundo En la que madre coca Confía Si lo capturamos Le pondremos todo Patas arriba A ver qué podemos hacer Sí, ya sabemos Que Salazar Es importante Para madre coca Así que nada Vamos a ver Este es el vehículo Que se está moviendo Voy a ir acá Y eso fue lo que perdimos Por algún motivo Razón y circunstancia De hecho Voy a perder el doctor ¿Por qué? No lo sé Pues aquí Va a suceder lo mismo Que la otra vez Vamos a ponernos Por acá ¿Qué pasa Zen? ¿Qué pasa Zen? ¿Qué pasa Zen? Este Zen Ese es Zen Zen Zen, el sencillo Tenemos 1, 2, 3 3 marcas 3 muertes Tengo el objetivo Tengo el objetivo Cuando digas líder Entrado Enemigo muerto Ya está listo Ahora suele llegar Y sacar Ahora hay un helicóptero Ahí que está viniendo No sé de qué será Un helicóptero Que no os vea Un helicóptero Bien, sigamos Bien, sigamos Yo piloto Ahora espero que Lo pueda agajar Porque no sé Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa delante? Que me volaron Un mil pedazos Voy a alejarme de ese lugar Y ahí cuando atacamos Pero igual Voy a intentar no pasar Cerca de ninguno De estos pueblos Porque No sé Qué puede haber sido Que me voló el helicóptero O tal vez falló el motor No tengo idea Pero no creo Porque no creo Que esté hecho Para que falle el motor La verdad Todo es bueno No, pero no sé Si va tanto Algo tuvo que haber pasado Me encanta saquear helicópteros Ya ves Listo Veamos Un convoy Ese es un convoy Por ende No los voy a tomar Voy a irme aquí Los matones A suelto Pero tengo que agarrar Al tipo Conmigo Es la única El helicóptero Es bastante grande Ya saben lo que pasa Si se estaciona mal Ya saben Ya saben Lo que pasa Por lo menos Acá hay un terreno limpio No puedo estacionar Voy a esperar Que deje mover Se opone Será lo contrario Ahora Es muy raro Que no se den cuenta De que yo estacioné Con un helicóptero Sinceramente Veo un segundo objetivo Veo un tercero Ese tipo Lo que Oh wow Estoy yendo De sector Lo primero que va a hacer El tipo Es correr Eso es lo primero que va a hacer Me dirijo a la ubicacion Me voy a poner en posicion Espera El objetivo Voy a situarme bien Ya veo al objetivo Ahora fíquense Objetivo abatido El tipo se esconde Pero no sabe Que esta pasando Nos estan cayendo las opas enemigas Nos estan atacando Ahí dijo Nos estan atacando El teniente quiere salir picando Ahora hay que entrar Hay que salir Atras del teniente Me pego Con solamente un Un vuelto de mirada Quedate quieto Osea Ese era el tema Osea Solo hay un motivo Por el que no te he roto Los putos dientes Y no te los he hecho Fagar después Necesito que puedas Hablar con tu jefe Cuando lo veas Para decirle Que a el le espera Algo peor Aunque las piernas Y los brazos No hacen falta Para hablar No Ay Dios no Hablo mejor Cuando no me lastiman Mucho mejor Me encanta Darles por culo A estos capullos Pero creo que no deberíamos Haberle dejado marchar No La humillación Es peor Que una bola Para un machote Como él A los rebeldes Les va a encantar Regrupado Disparad a esos hijos De puta Vienen refuerzos enemigos Vamos Reagrupaos Mierda Vienen hacia aquí ¿Qué debemos hacer? ¿Entendido? Reagrupaos Verdad Que siguen allá Mirad Una caja de armas Guay Por ejemplo Hay un nuevo Se van desbloqueando Armas Por lo menos Bien Pistolas Veamos Enana What the fuck Ok Esto se volvió Una tontera En serio Vámonos 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 Volví a una tontera O sea Vámonos ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Necesito saber dónde están En serio Y se perdió en el oasis el tipo No te muevas, estoy en camino ¡Hostia puta! Demasiado Al líder acá Es la única idea que tengo La única Gracias a ustedes Hemos conseguido unos recursos que necesitábamos desesperadamente Bolivia necesita que seáis fuertes PAC Y la verdad es que nosotros también Pronto nuestra guerrilla se convertirá en todo un ejército De los que logran grandes victorias Muchas gracias Muchas gracias Ok, entonces nos agradece por eso Bien, nos agradezco yo también Y ahora nos quedan pocos Nos queda ese movilizando Y bueno, eso que está ahí Y esto que está acá Nosotros estamos acá Probablemente nos convenga Primero ir acá Creo yo Y ya luego de eso Ir al otro sector Generalmente estas misiones de aquí Por lo menos son rápidas y sencillas Así que yo creo que esta va a ser la última misión que yo voy a hacer Por lo menos en este capítulo Hemos destruido la escolta No sé si acá hay tanta seguridad la verdad Porque es de las casas comunes que ya hemos visto anteriormente Ahora, igual aquí hay otra cosa No es lo único que hay Fíjense que igual quedó inestable Un rumbo negro en un sector donde Ahí, bueno ahí quedó bien Tengo miedo de que fumo Tengo miedo de que fumo Estarte Desde acá hay un montón dentro Quiero saber solamente si es que No te muevas, me te van a ver Acabo de ver a uno con sus fusiles Acabo de ver a uno con sus fusiles Esta arma es nueva la que tengo ahora Te necesito entrar Lo están preparados El C4 está preparado Me ha echa ir para atrás Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Joder, nos han visto Unos cincuenta segundos para entrar Entonces veamos Bueno, y puse el explosivo Pareciera que con algún botón de estos pongo explosivos Wow, va a llegar la onda Me voy a ir Ah, ya estamos con el tiempo chicos Así que nada, lo voy a dejar hasta acá el día de hoy Ah, pero miren, fíjense, igual encontré esto acá Eso lo voy a hacer en el próximo episodio Así que nada, cuídense Dejen el like y el comentario que bajo el video Y los veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!